Televisa Presenta 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 No importa cuán grande sea el desierto, lo cruzaremos caminando tomados de la mano. Y disfrutando de nuestro amor eterno, como desde el primer día. ¿Cómo me gustaría que mi rorro fuera así de romántico? No es posible. Una, dos, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esto es el colmo. Con tanta gotera, con tanta gotera, con tanta gotera, con tanta gotera, con tanta gotera resulta imposible evitar la fatiga. ¡Toma, teme, ¿Vean, ¿verdad? ¡Toma, oé, tres, cuatro, seis, cuatro, cinco, siete, seis, 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 siete, seis, 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 y seis. paso. Venga, ¿qué esperas chavito? ¡Te estoy esperando! ¡Tenía que ser el chavo! Fue sin querer queriendo. Esto es el colmo chavo. Cada vez encuentras nuevas formas de echarme a perder el día. Y las mismas goteras de siempre me echaron a perder la noche a mí y a mi tesoro. Yo casi me ahogo con tanta agua que tragué de las goteras del techo. No sea usted mentiroso, Don Ramón. Esta vez, por increíble que parezca, Don Ramón no miente. El estado de los techos de esta vecindad, con todo respeto, señor Barriga, es deplorable. Necesitan mantenimiento urgentemente. Una gotera inundó mi televisión y hasta explotó. Corrí toda la noche para que no se hiciera un desastre en mi casa. ¡Sí, sí, sí! ¡Vos tuvimos problemas con las goteras! ¿Y por qué me ven tan feo a mí? Porque usted es el dueño de la vecindad y tiene que arreglar este problema cuanto antes. ¡Sí, por supuesto! ¡Porque usted es el dueño de las goteras! ¡Silencio! ¡Calma! ¡Está bien! ¡Ya déjenme hablar! Ya nos callamos. ¿Quién no lo está dejando hablar? Por eso ¡Silencio! Nosotros no dijimos nada. ¿No entiendes lo que es guardar silencio? ¡Claro que lo entiendo! Es cuando uno se queda calladito, que no hace ni un ruidito y no se escucha ni el zumbido de una mosca. ¡Don Ramón! Sí, soy yo, a sus órdenes. Estoy para lo que necesite, siempre y cuando esté a la medida de mis... ¡Ay, ya cállese, cállese, que me desespera! Es que no me tienen paciencia. Música Música Música